¡Suscríbete al canal! Si te hacen daño, se convierten en demonios Que si superas la habitación, luego te los devuelven Y estos corazones negros Te los purga el ángel y te da Objetos o algo así, eso no me quedó muy claro ¿Vale? Así que lo vamos a ver ¿Qué mods tengo, por cierto? Vale, tengo los que me gustan Este no funciona, tío, ¿dónde está? Este, el Fancy Boss HP Bar Que está guapísimo No funciona con Revelations, creo Porque cuando entra un boss, se quita la barra Ya lo veréis O si funciona, no sé, ahora lo vemos Por lo demás, me ha gustado mucho, ¿eh? Es muy bonita ¡Ay! ¡Ay! Mira, esta run voy a ir hacia abajo ¿Vale? Lo que es Glaciar y Tumba Y... Si me matan, luego hago una run normal Y ya está Vale Pon esto aquí, nena Joder, pero antes lo moví rápido Porque ahora lo mueves lento, ¿ahora? Quiero ponerlo más en la esquinita Para romper las cuatro piedras Que igual de una puede salir la trampilla ¿Quién sabe? A ver Bueno, yo que sé Ahí no puedo más, ¿no? Ahí está Corazón negro Entonces, yo cojo esto Y ahora, si me pegan Sale un demonio, ¿no? Matar, eh... Me da una... No me gusta mucho A ver si aparece una máquina de... De reroll No No está mal Infectation 2 me gusta Pero bueno Quería buscar otra cosa Cada bicho que mate Hace aparecer una araña Bueno, fíjate No voy a ir a Glaciar No voy a ir Voy a hacer una run normal, ¿vale? Voy a hacer una run normal Porque si voy a Glaciar y a Tumba Me voy a cabrear Me encanta No me malentendáis Me gusta muchísimo Glaciar y Tumba Están muy bien hechos Están muy bien diseñados Se nota Mucho el cariño Con el que han hecho el mod Pero muchísimo Es solo que Pues no me adapto del todo, ¿vale? Hay que echar muchas runes Hay que comprender Todos los patrones De todos los enemigos Los puzzles De las salas Todo, ¿vale? Y aquí en directo Pues ya sabéis que en directo Joder, juego mucho peor Porque estoy distraído Estoy comentando No estoy focused Esas cosillas Entonces me cuesta mucho Entender lo que está pasando, tío Me cuesta un montón Quitando eso La verdad que me parece Un mod increíble Increíble Vale, worth it, tío Podríamos buscar la sala de... De hecho podría estar por aquí, ¿no? Let's go Qué bueno No debía hacer esto Esto que acabo de hacer Muy mal hecho ¿Por qué? Porque ahora sí llego a la tienda Y hay una máquina de donación De sangre Vale, uf ¿Qué cuyo es esto? Drama mina Hace aparecer Una lágrima estacionaria Que actúa como una mina Ah, vale Si los enemigos la tocan Explota ¿No puedes conseguir corazones azules Con ellas? ¿Solo negros? La drama mina Uh La drama mina No es una pastilla Contra... Bueno, contra alguna... Contra depresión Puede ser No, no sé Me suena que es una pastilla, ¿eh? Que se toman... Pues para algo Vale, y la máquina La habitación secreta Puede que esté aquí, ¿no? Vamos a comprobarlo Sí Debería estar aquí, vamos Pongo pochete, ¿no? Este piso No está mal del todo, pero Me acabo de ventilar Todas las bombas Pues eso Que si ahí hubiese habido Una máquina De donación de sangre La caca arcoiris Me habría venido muy bien Mirad la barra del boss Está bugueadísima, tío Está bugueadísima, loco Me la tendría que quitar Evidentemente ¡Uy! Casi me dan Entonces Los fantasmas negros Solo aparecen Si me pegan Y aparece Ahí va ¡Uy! Ahí van Ahí van Ahí van Entonces vienen Y me los devuelven ¡Ah! Entonces no los pierdes No pierdes el corazón negro O sea, te los pegan Y vienen como demonios A ti Entonces Si cogiera otro corazón negro Vendrían tres demonios Cada vez que me peguen ¡Uf! ¡Qué fumada eso, ¿no? No voy a ir a glaciar, ¿vale? Voy a hacer una run normal Creo que esta es la run normal, ¿no? Vale ¿Y si entro ahí también? No, ahí no creo, ¿no? ¿Cómo funciona el sacrificio? Bueno, el sacrificio La puerta de pinchos Ahora lo... Bueno, voy a probarlo ¡Papipapa! 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 ¡Papapa! ¡Papapa! ¿Bomba? ¡Ah, tío! Una bomba habría venido muy bien Hay una roquita marcada aquí Voy a probarlo del sacrificio, ¿vale? Intuyo que no O sea, vale Normal ¡Joder! Vale, buena, genio Me he pinchado a posta Este me he pinchado a posta Porque he dicho A ver, ahora me van a pegar Y me van a salir tres demonios ¡Yes! Entonces, ahora si me pegan Porque salen tres demonios, ¿no? Lo que, claro Me devolverán dos corazones y medio O se convertirán en tres ¡Ay, por Dios! Vale, entonces Sara no consigue Sara no consigue corazones azules ¡Uy, qué guapa la barra! Ahora sí ha funcionado ¿Habéis visto? Ahora sí ha funcionado ¡Qué fancy! Esta muchacha no consigue corazones azules Solo negros Solo negros Solo consigue corazones negros Como Blue Baby Que solo consigue corazones azules o negros Pues ya solo negros Curioso, la verdad Creo que hay desbloqueos, ¿eh? Si no me equivoco Hay desbloqueos Con estos personajes Matando a Mega Satan Y cosas así Uh, casi Bueno ¡Qué cantidad de vida, ¿no? ¿Nos permitimos perder alguna en el sacrificio? Es que no tengo buena build para los ángeles La verdad ¡Qué mierda, ¿no? Bueno, tampoco tan mierda Porque si no me gusta el enemigo Lo mando a tomar por culo Fusiona con voces No me acuerdo Uh, bebé Uh Uh ¿Vas a hacer así? ¡Boom! Los de la tumba Coño ¡Ay! ¡Uf! Casi me da Roca marcada Joder, cuantas rocas marcadas ¿No? O sea, que barbaridad Vamos a comprar la bomba que hay aquí Porque ya me he quedado sin bombas Así me la llevo Todo es bueno, ¿eh? Pero me falta una bomba A ver Lost Contact me la voy a llevar Adoro este objeto, ¿vale? Me parece la hostia Lost Contact Me gustaría también llevarme el Odd Mushroom Otra roca marcada Chicos, pero me faltan bombas aquí El Odd Mushroom está bien, ¿vale? Creo que te da un corazón, ¿verdad? Y un poquito de daño No es mucho, pero bueno Pero en general Prefiero Lost Contact Más que Odd Mushroom Con una buena sinergia Con lágrimas penetrantes Y velocidad de ataque Los contacts, Dios Ningún enemigo puede hacerte daño Uh, una caja Bien, una bomba, gracias Friends till the end ¿Y esto qué es? Yerofant O sea, ¿yogos sí? Y ahora con el ángel Le doy todos mis corazones negros Ah, vale, 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 vale Hostia, qué locura Ah, entiendo Le das uno Te da un objeto Le das dos Te da otro objeto Le das tres Otro Cuatro Sí Mire, y me ha dado hasta corazones y todo The Soul Ahora tendría que Ah, claro Ahora tendría que darle cuatro Holy Water ¿Esto qué es? Perseverance Este objeto es nuevo, ¿no? Los enemigos reciben más daño con golpes consecutivos ¿Y si me salgo? Ah, me los devuelve Vale, 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 vale Qué guapo, tío Qué guapo el concepto Ayer no lo había entendido Ayer no lo había entendido del todo Esto es un poquito todo, tío Lo que me baja la velocidad de movimiento Voy a putada 0,70 Voy súper lento Mira, terror con marcada Que no podemos coger Voy súper lento Pero qué guapo El concepto del ángel Ah, mira ¿Puedo entrar aquí? Glaciar 2 No, gracias Me la cariño Puedo Espera, ¿puedo cambiar hasta que esté normal? ¿O voy a tener esta cara hecha polvo siempre? Mira, con la piedra encima Eso no lo voy a coger Voy muy lento 0,70 Oh my goodness Qué guapo, eh Ojalá conseguir 5 golpes Qué guapo, tío Ah, pero me imagino que Solo funciona si le pego a uno concreto, ¿no? Si cambio de objetivo Se rompe la racha Joder Bueno, ya lo averiguaremos Sí, se rompe, se rompe Es con el mismo, ¿vale? No hace falta que sea consecutivo De no fallar Sino consecutivo Sobre el mismo objetivo Puedo fallar lágrimas Pero mientras le pega el mismo Qué chulada Esto contra voces es Dios, ¿no? De matemesis No me gusta nada de matemesis Nunca he entendido muy bien ese ítem Tengo que guardar los corazones negros, ¿eh? Para los pactos ¿Veis cómo rompo las lágrimas? Es la hostia La lentilla A mí me encanta Me encanta el concepto de Sara Ojalá lo incluyes en Repentance Yo que soy muy fan de los pactos con los ángeles Soy súper fan Con el pacto con los ángeles Súper fan Entonces no debería coger Más corazones rojos Entonces es una putada Coger corazones rojos Uh, cómo ha funcionado ahí The Soul, ¿no? Desviando el proyectil Me desvié los proyectiles No debería coger más corazones rojos Debería quitarmelos De alguna manera ¿Cómo me puedo quitar? Ah, con los pactos del... ¿Puedes salirte en Mercado Negro? Es claro, con muchos corazones rojos No puedo coger negros Y si no puedo coger corazones negros No puedo sacrificarlos Bueno, sacrificarlos Entregarlos Purificarlos Como quieras llamarlo Purificarlos suena guay, ¿no? Entonces no debí coger Odd Mushroom No debí cogerlo, ¿eh? Porque me ocupa un hueco En el que pueda haber un corazón azul Demon Baby No me gusta Demon Baby Un poco mierder Pero bueno Creo que debería haber Una transformación de babies Hay muchos babies Que, bueno Hay algunos que dan Por ejemplo Look up, nice Me voy a llevar esto Voy a llevarme esto Voy a llevarme esto Pues eso Hay unos babies Que dan un cojoinet Que es una Es una muy buena Transformación Pero hay otros que no dan nada Como este Demon Baby ¿Por qué no hay una transformación De babies? Estaría guay, ¿no? Estaría genial Una transformación de babies No sé Voy a limpiar todo Por si consigo corazones negros Necesitaría uno más Para un objeto de pacto El personaje no empieza con duality Sino que tiene la pasiva de duality ¿Vale? Para que te aparezca siempre el ángel Está programado así Para que te aparezca siempre la La sala de los ángeles ¿Vale? Pero Te quita la de los demonios Está oculto Vamos La sala de los demonios Está oculta Cosas de la programación Supongo Si consigues un poquito De velocidad de ataque Tío Si pudiese conseguir Un poco de velocidad de ataque Con las lágrimas Estas de De la De la lentilla Sigue la hostia Tío Ah, mierda Quería que explotase No, 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 no No lo cojas Gerier Bueno Un poco tardía Son fuegos azules En una habitación sagrada Se transforman en corazones Sagrados Entonces no puedo quitarme Ah Ostias Sabéis lo que me vendría genial El pelapatatas El pelapatatas sería Jesucristo ¿Esto funciona con voces? No Bueno saberlo ¿La espada tarta más A encargarse con voces? Ah, no Dios, lo que le pego Ese objeto es increíble Eso no lo voy a coger Porque me da un corazón Ah, qué pena Le doy uno solo, tío Ah, que se acumulan Ahora tengo que dar cuatro Qué putada, en verdad He perdido los corazones negros, ¿no? Ah, no ¡Hostias! Lo que le pego, tú Me han pegado Me han devuelto Me han dado tres corazones Eh... No voy a coger eso Me da pena no cogerlo, eh Coño, porque es un trinket Que me daba Esto es tumba No voy a ir a tumba Gracias Claro, para que no abuses, ¿no? Claro, le tengo que dar cuatro Y ya después de cuatro No puedo dar más Qué bueno es ese objeto, eh Qué bien hecho está ese objeto Me gusta mucho Es como la marca Pero mejor Yo creo Bueno, mejor no sé Porque la marca te da daño general Y eso simplemente amplifica El daño sobre ese enemigo No sabría decir cuál es mejor ¿Cuál diríais que es mejor? ¿La marca o este? A mí me gusta mucho este, eh Porque la marca pierdes el daño Cuando fallas la lágrima Aquí no Aquí simplemente Tienes que hacer daño consecutivo Sobre el mismo enemigo Que contra un boss Parece ser increíble Lo que no sé Cuánto daño más El doble Cuánto escala Ese daño que Que aumenta O sea, cuánto escala El daño hace que aumenta El enemigo Uh, qué objetos son estos ¿Qué es esto? Isaac absorbe el creep Ah, y ganas más dos de tears up Temporal Absorbiendo creep Bastón de... De los... Qué asco Me lo va a llevar Y esto Music box Caja de música Cuando lo usas Hace aparecer una caja de música Que toca una melodía al azar En el piso Que puede ser... Ah, puede ser cuatro Cuatro distintos Lulavi Los enemigos se ralentizan Y se duermen Y cuando les pega Se despiertan, ¿no? Vale Himno El jugador gana Uno de velocidad Y dos de daño La zamba El jugador El tier delay Se reduce en dos Y ganas lágrimas penetrantes Y espectrales La zamba es la hostia Y metal Los enemigos Atacan al azar No, se atacan al azar Unos a otros Como los pogos, ¿no? Me lo va a llevar Que no me lo va a llevar Vamos Eh, eh Se acaba de laguear Vale, tengo cuatro objetos Para el ángel Cuatro objetos Cuatro negros Cuatro negros no Cuatro corazones negros Cuatro negros Se atacan unos a otros, mira Pero, coño Podría haber puesto Una canción de metal, coño Podría haber puesto metal, ¿no? ¿Esto qué es? Are you a wizard? Uy, qué lento voy, tío Health down Gracias Vale, vale Me gusta, me gusta Ese health down Me acaba de poner ser DT ¿Qué piso estamos? Vale Ay, que estoy con wizard Todavía Estoy con wizard ¿Este cuál era? ¿Este es el que se duermen? Qué buenos de soul, eh Ah, vale Pero la caja de música dura poco O sea, no dura toda la habitación Steven Te traigo un regalito, eh Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué me ha dado? Ha hecho como... ¿Qué ha sido eso? Prisma, chaval Uh, little baggy Todas las caras que me he dado en píldoras Bueno Health down, gracias Tenía que haber utilizado de sand Antes de perderla Ay Dios Cómo se complica, eh Qué guapo, chaval Qué guapo, tío Vale Ahora me da, creo que, tres corazones, ¿no? Vale, voy entendiendo mejor El personaje Y tenemos ya llave para Megasatán Matar a un ángel Te da tres corazones negros Y tenemos health down Le he dado en total cuatro ahora Cuatro o cinco Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum Ah, escúchame que vuelo Me ha dado volar Me ha reparado el ala Ah, hostias O sea, que si lo llenas Igual hay un tope, ¿no? Y cada punto es una recompensa O sea, un corazón negro, un objeto y algo Dos corazones negros, otro objeto Y otra cosa más Tres, cuatro y ahora con cinco Igual es algo también, eh Me ha dado volar Ese fue el rayito de luz que me cayó Volar Qué chulo, tío Qué chulo, tío Qué chulo, tío Este personaje me encanta, tío Para fanáticos de los pactos de los ángeles Como yo Este personaje es dios, eh Me ha gustado un montón Bueno, me está gustando un montón ¿Esto qué es? Puedo ver para siempre I can see Forever Mierda, habitación, hermano Urp ¿Dónde está la sala del tesoro, tío? ¡Ay! Something's wrong Vale Uh, pildorita Ay Ay, vienen los demonios Vienen los demonios Ay Pero por favor ¿Os podéis abrir? Gracias, coño Harping No soy fan de ese ítem, eh No soy nada fan de ese ítem Nada, nada Cero Drowsy Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Vale Vámonos Cada nivel sustituye al anterior O sea, al actual Quiero decir Por ejemplo, si estoy en el primer nivel Será, pues el primer nivel Glaciar 1 Si estoy en el segundo De cuevas 2 Pues será Glaciar 2 Y así, ¿entendéis? A mí me ha costado entenderlo Pero bueno Pues soy un poco imbécil No pasa nada Eh Uf, cursos de blind Chicos, voy a hacer una pausa aquí ¿Vale? Voy a dejar de grabar Luego le doy otra vez Y lo monto Y lo edito Lo renderizo Y os lo subo Tengo que comer ¿Vale? Son las 2 de la tarde Tengo mucha hambre Eh, corto aquí Y bueno Vosotros no notaréis nada Porque es la magia De la edición ¿Habéis notado el corte? ¿A que no? ¿Estoy grabando otra vez? Sí Vale, perfecto Eh, ¿dónde vamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Es que A ver, vosotros no habéis notado el corte Pero ha pasado una hora ¿Vale? Bueno, espero que no lo notéis Ha pasado una hora Y no me entero de qué está pasando Eh, absorbo el creep, ¿no? Ah, pero vuelo No puedo absorberlo Si vuelo no puedo absorberlo, ¿no? Qué asco el bastoncillo ese, tú Qué asquerosidad ¿Cuántos corazones azules negros me hacen falta? Me hacen falta cinco ahora, ¿no? Friends till the end, me gusta ¿Esto qué es? Contagion No está mal Me gusta Contagion Ah, hostia Meconium Las cacas negras Increíble la probabilidad de que parezcan cacas negras Y probabilidad de desaparecer un corazón negro cuando rompes una caca negra Bueno, no tengo nada mejor Que llevarme Así que let's go Pues estaría bien en un corazoncito negro, ¿eh? Necesito cinco Cinco corazones negros Me faltan dos Coño, ¿qué me ha dado? Ah, vale Me los han devuelto, gracias Eh, buscamos la tienda, ¿no? ¿Esto qué es? De matemesis ¿Y esto? Rubber cement Eh, me gusta mucho Rubber cement Me encanta ¿Los ángeles me sueltan ítens? ¿Tengo el mod? No lo sé, ¿eh? No sé si tengo el mod puesto, ¿eh? De que los ángeles suelten ítens Wow Vale, círculo de protección Sí que lo tengo Me gusta mucho ese mod Me gusta mucho ese mod Aquí voy a entrar Uh, ceremonial robs Godhead Vale Entonces, esto hará aparecer siempre El cuarto de los ángeles Siempre Necesito dos Vale A ver si puedo ponerlo aquí Y darle los dos a la vez Chicos, dame un corazón Ni todos Uh I can see forever Otra vez que I can see forever I can see forever Voy a conservar el health down, ¿vale? Por si me hace falta quitarme un corazón En algún momento No puedo absorber el creep Porque paso por encima Y no pasa nada Porque como vuelo Qué pena ¿Por qué hacerme algo, tío? Cuatro 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 cofres dorados Y ninguno me da nada No te creo Vale, aquí lo mismo Bombita por aquí Bombita por acá I can see forever otra vez Qué pesado, tío I can... Uh Cuarto sacrificio No quiero perder los corazones negros Es que me gustaría stackear Todo la... Todo el beneficio de los ángeles A ver qué da, tío ¿Sash? ¿Sash? Vamos, ¿sash? Dios, qué cantidad de dinero tengo Tengo 100 monedas ¡Ya! Ok No tenemos una buena sinergia realmente Burp Voy a llevar burp Y... Bueno, espérate un momento Realmente voy a coger health down Y me la voy a comer Me la voy a comer Yo preguntándome antes Cómo puedo reducir la vida Mira, health down Y me he comido tres ya Health down, creo Demasiado y arroz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué guapo ese bicho, ¿no? Me mola contagio Me parece tremendo ítem Uff Nice Vale Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Cupón Uh, cupón Cupón Vale The stars The stars ¿La cajita musical me la llevo? Me llevo el cupón El hábito Corazón negro Maravilloso ¿Esto qué es? Humble bundle Jumper Uh Uh, el dado Bebé Perdón Ay Vale, voy a cambiar estos activos ¿Se ha roto? Eh... Voy a darme esta doble bomba Que vale muy poquito Y me llevo esto Mobbing box Y poco bombs Maravilloso Vale, pues... ¿Qué me llevo? Me llevo el cupón, ¿no? ¿Y mi dado? Espérate ¿Y mi dado? Ah El dado se ha convertido en esto ¿No? Mierda Pensé que podía utilizar el dado No, pero... El dado cuenta como carta Pues me da mucha pena No poder re-rolear esto, tío Voy a llevar la caja musical, entonces Que le den por culo al... Al ese Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo siete corazones, eh ¿Y esto qué es? Hay que en Sea Forever otra vez Me da pena no poder re-rolearlo Mucha pena Vale, vámonos Tengo un montón de corazones Tío, no he conseguido Ni una sola píldora siquiera De Speed Up Habría estado bien Speed Up Speed Up Porque voy súper lento No he pensado que el dado También se convertiría En... En píldora No me gusta eso Que se convierte en píldora No me ha gustado, eh Está buqueadísima la barra de vida, eh Ostias 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 Vale Uuuu Como he peleado aquí como un campeón, ¿no? Vale ¿Qué beneficio me das ahora? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Swarm Protector No me ha dado ningún beneficio, eh O sea, no me ha dado ningún Buff o algo así Por cierto, porque tengo El beneficio de Scissors Ah, Gulp Me comí Gulp Es verdad Me comí las tijeras Vale, pues te reviento, crack Dios, el ruido, ¿no? Au Hostia Hay cuatro bichos Vale Cuatro corazones Tres corazones Cuatro corazones La mitra Let's keep Pues... No había corazones en la otra Y se rompió la máquina Vale Entonces habría que dar seis O ahora tendría que dar seis Dos Dos Estamos en dos Que pena que ningún objeto De los... De los ángeles Sea bueno, tío De los buenos A ver Buenos Objetos buenos Tengo Como el triángulo este Me gusta Pero... Que no sé, tío Godhead, ¿no? Sacred Heart Es que voy con cinco de daño Escúchame O sea Para, 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 para Eh, roca marcada Un, dos, tres Tengo cinco negros Bueno, tengo siete ahora ¿Vale? Eh, vamos a, vamos a... Rerrolar Hagamos rerrolar A esta habitación A este piso, ¿vale? Tar, tar, tar Fuck Me gustaría conseguir una píldora Ah, no Viva este píldora teleport No hay Eso es una carta Es que no puedo ir A por pacto de ángeles Y salir Porque es el piso Ya de, del pie Es el piso del pie, tío Tampoco puedo conseguir Joker No lo cojo Eh, pointy rip No está mal No me acaba de gustar del todo Pero Adiós Un abrazo, eh Boté de tíldoras ¿Qué me das? Health down Gulp 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 Vale, voy a llevarme el pote de píldoras A ver si puedo conseguir Eh, no Le he pegado a la máquina Un momento ¿Puedo romper esto? A ver, un momento Vale, tres menos Y me da cuatro Vale, puedo meter todo mi dinero aquí De hecho creo que lo voy a hacer, eh Esto era upgrade level 4 No lo había hecho todavía Porque hace como que se Quiero seguir metiendo dinero, hijo Vale, voy a quedarme con esas Nueve Uy, 649 Uy, 649 Un momento 650 Me dio el bote de píldoras A ver si consigo gulp Me faltan dos gulps Nada más Dos Porque creo que no lo tengo todavía Se logro Por favor Por favor Por favor Las gulps que me faltan Sería muy feliz si me las dan Vale Para, 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 para La mantequilla Usar tu objeto activable Eh, hará soltar ¿Cómo? Ah, mira Algo así Y lo suelta como objeto activable De pedestal Vale, perdón Vale Dame dinero Something's wrong Vale Vale, todo este dinero Podemos meterlo en la tienda otra vez Hay que llenar Hay que llenar la máquina De una vez Uf, esta run va a ser larga, eh Chicos Esta run va a ser larga, eh Ah, sí que se ve la barra Mira, se ve negra ¿Por qué se ve negra? Porque es un boss de estos Especial Ah, igual es por eso, ¿no? Porque es un boss especial Por favor, dime que algunos gulps Hazme feliz Creo que he visto gulps por ahí Gulp, vale Otra gulp, otra gulp Vale, perfecto Espérate, halt down La voy a tirar Y la mantequilla también ¿Esto qué es? Perks Vale Drauzi Gulp Me falta un gulp Me falta un solo gulp, chicos Un gulp Me falta un gulp Y sacamos el logro, eh Por favor Pórtate bien, videojuego Dame el puto gulp Dame dinero también Para meterlo en la máquina Que podemos conseguir muchas cosas Hemos sacado un logro ya Un logro que no tenía Que era la tienda level 4 No sé si abro la tienda level 5 Aunque la tienda level 4 El logro de Steam Ya lo tenía Lo voy a hacer Para recargar El bote de píldoras Vale, creo que la barra HP No es que esté bugueada Sino que adopta el color Del boss O sea, de la rareza del boss ¿Puede ser? Adopta el color de la rareza del boss Si es un boss campeón De los negros Pues la barra es negra, ¿no? I can see forever Cuántos corazones Maquinado de nación No hay alguna forma No, no Ay, que bien me iría un ghoul Que bien me iría un otro ghoul Por Dios Para sacar el logro ese de una vez Y luego solo me faltaría El que te hace crecer Mete, mete, mete ¿Por qué para? Creo que para cuando la máquina Vale Se ha roto Mira, se convierte en demonio Eh, puedo romper todo esto Que esto da píldoras Uh, en matemesis Vale ¿Me ve? Ah, creí que matemesis Me daba corazones Pero no Ah, no Si no la he usado No la he usado Vale, pues estupendo ¿Dónde estaba la máquina de esta? Vale Ah, pero ya se ha roto La de donación Pero bueno Puedo sacar bloodbuck O puedo sacar algo Creo que no vale la pena, ¿no? ¿Vale la pena? Vale Espera, un momento Bueno, vale la pena Porque voy a rerolear El piso Sí, sí, sí Pero bot de píldora me lo llevo Vale, vámonos Forget me now Chavales Este episodio va a ser largo Por favor, un gulp más Pórtate bien conmigo Demon Party No Pórtate bien conmigo Bueno Aún tenemos un montón De pisos por delante Pero un montón Así que vamos a ir Hasta Mega Satan Mira, si vuelve Se convierten en demonios Los corazones negros Que dejas atrás Se convierten en demonios Para, 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 para Para, pam Vale Cáncer Uff Lemon Party Otra vez Vete a tomar por culo Uy, Coyoynet Me gusta Lástima que es el primero Uy, pues Coyoynet Con los bastoncillos Nos habríamos forrado, ¿no? Porque el creep Bueno, es que el creep Tiene que ser enemigo Obligatoriamente No lo sé Buenas, Heria Un poco complicado Pasar por ahí Si que te peguen, ¿eh? Tarataratarataratara Barra púrpura ¿Por qué es púrpura ahora? Porque son varios Me han pegado, ¿eh? Me han pegado Cuidado Guau Me vienen un montón De demonios Cuidado Qué locura es esta, tío Está guapo, porque luego te los devuelven todos No los pierdes Es una pasada, tío ¿Por qué se ha movido? Lo he movido yo, ¿no? Por favor, que sea una tienda con restock Por favor Culp Vale, hemos sacado el logro Marbles Logro es bloqueado Marbles Qué guay, ¿no? Me siento muy feliz No lo tenía para nada, eh Me siento feliz, chicos Me siento feliz Vale, pues ahora hay que sacar el de crecer cinco meses Eso como lo hacemos, tío Hay que tener suerte, ¿no? Y conseguir la píldora esa de One makes you large Gimpy está bien Eh, voy a jugar a tienda Nooo Este no tiene vida O no la veo ¿Lo veis abajo? No la veo, tío La vida Bueno, pero voy a sacar el logro Que es lo que importaba Limón party otra vez Qué pesada Limón party Dame otra cosa Dame speed up Bueno, speed up igual no sale Porque creo que ya hemos conseguido todas las lágrimas Las kíldoras de esta run Me falta un montón de daño, eh Bueno, tampoco me falta tanto Penance Esto es del mod, ¿vale? Esto es de revelations Eh... Voy a ir hacia arriba, ¿no? Vale, ¿cuántos les doy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, lo máximo es cinco ya, ¿no? Serafín, pauros Uh, sí Le he dado cinco más Ah, le he dado cinco más Con el rosario Vale Eh... ¿Me lleva la biblia? Es que el bote de píldoras Ya para qué me vale, tío No, a ti te voy a destruir Y así diré Dios, cómo suena eso Pum, 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 pum Pum, pum Eh... No sé si llame la biblia Es que la biblia para qué me vale, tío La biblia me vale para matar el corazón Eh, me suena apoyar la biblia, chicos Vamos Number one Para cada biblia Joder, todo es una mierda, eh Es una mierda todo, en verdad Vale Couth down Lemon party Otro gulp Ahora me sobran, ¿sabes? Los gulp Toda la pereza Limpiar eso, la verdad Entonces, eh, este personaje funciona un poquito también como The Lost, ¿no? O sea, el primer hit es gratis Aunque parezca que no, es gratis Porque el corazón negro que te quitan te lo devuelven Eso sí Se dificulta, ¿no? La... La run La run, la habitación, perdón Otra vez gulp Se dificulta la run porque empiezan a salir los demonios esos ¿Qué hay aquí? Ya quiero llegar al final, ya Au ¿Ves? Aquí te pegan, llegan los demonios En cuanto limpias la habitación, pues ya... Ya está Te lo devuelven todo, ¿sabes? Como que no pasa nada Buenas, Heriot ¡Lol! He salido antes Quería probarlo, ¿vale? Quería probar qué pasa si salías antes de recogerlo Lo pierdes Si sales antes de recoger los corazones negros Que vuelven a ti Los pierdes, para siempre ¡Qué cosas, eh! Ahí viene la piel de nuevo Curioso Vale Es bueno saberlo, es bueno saberlo Quería probarlo Hostia, en verdad que me den con una lágrima súper complicada Porque entre la... El... El círculo de protección De soul Y el contacto O sea, la... La lentilla Es muy difícil que me peguen, ¿no? Me falta uno Me falta uno Bueno, pues te reviento ¿Siempre sale este, tío? Modo Geo, ¿eh? Y luego decís que era dos Geo Delirius Delirius No me gusta nada, tío Acaba de convertir la sala Bueno, me lo va a llevar Que es uno de esos objetos que nunca me llevo Es uno de esos ítems que nunca me llevo Y está guay, la verdad Aunque no soy fan del arcade What? No soy nada fan Para, 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 pam Ves, hay que quedarse quieto Recogerlo todo Y luego ya avanzar Si te sales antes Lo pierdes todo Feels like walking on sunshine Ya está complicado que me peguen Un solo proyectil Complicado Ok, el Delirius este Lo invocas y dura un par de habitaciones, ¿no? Burp Hell's down ¿Cuál es la última que me comí? Bueno Que casualidad, ¿no? ¿Esto qué hacía? Ah, vale Soltarte en medio corazón Cuando coges una llave, ¿no? Ay, dime que el boss está aquí, por favor Yes Cerquita, bebé No está disparando a mí Acabo de guanchotear al corazón Con Delirium Eso es posible Espérate ¿Ha muerto porque ha caído Hash Y ha hecho mil de daño, por ejemplo? ¿O ha muerto porque al utilizar Delirius Con el corazón muere instantáneo? No he pillado del todo la sinergia, ¿eh? ¿Otra vez tú? Chicos, eres muy pesado El sensor Más difícil todavía De que me peguen Eh, vamos a por Hash Venga ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo bajar a Hash? ¿Dónde coño está Hash? ¿Alguno de los mods está haciendo conflicto con la entrada de Hash? ¿Qué ha pasado? ¿O ha sido por utilizar Delirius? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ponte... ¿Por qué no ponte el Hash? Por Dios Pero no sabía Estoy un poco flipando con Delirius Porque de verdad No sé Si el corazón ha muerto Por utilizar Delirius O porque lo ha matado Delirius al caer ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que ha sido instantáneo He pulsado la barra espaciadora Y se ha muerto el corazón Instantáneo Hostia, que lejos está el sensor Vale Not bad Qué bueno es contagio Me encanta ese objeto ¿Qué me das, bebé? Ya me lo llevo Porque no hay más No hay más pactos Que bonita es la melodía De esta zona, tío En serio Dadme mi vaina Ahí está ¿Qué me das, bebé? ¿Qué me das, bebé? ¿Qué me das, bebé? ¿Qué me das, bebé? ¡Baila! Qué buena, tío Es contagio Ey, deme esto Esto me interesa, eh Piercing shots Está muy bien Además, con cinco de suerte Igual que Bueno, iba a decir casi todas Pero muchas se convertirán En piercing shots Falta bastante daño Falta bastante daño, eh A pesar de todo A pesar de todo Falta daño, tío Hay un icono muy bonito ¿Vale? De falta daño Chicos Que los miembros de YouTube Lo tenéis Así que Si lo quieres usar Hazte a este miembro Coacciona aquí, ¿sabes? Coaccionandos Yo os quiero mucho, eh Uh Mira, Gympi Además, Gympi me da Corazones negros Y me pegan, ¿eh? No era, ¿no? Por aquí no era Perdona, chicos Si nos gusta Como canto Lo siento, la verdad No puedo hacer nada por vosotros Uh, cuidado A ver, es que La melodía de Monastery Me fascina, tío Bueno, Catedral Monasterio ¿Cómo era? No me acuerdo ya No puede darme este tío, ¿no? Ni una sola lágrima No puede darme ni una sola lágrima Se las rompo todas Los demonios Vale Hostia, Void Nah, ni de coña voy a ir a Void Tengo llave de Megasatán ¿Qué coño voy a ir a Void? Course of the Lost Ay, qué asco, tío Enlitcher Bombas en bombas La mierda esta Y la mierda esta, ¿no? Vale, pues hay que buscar el que te cuento, ¿eh? Uy, qué guapa Qué guapa Hay enemigos nuevos en los diferentes pisos Y no solo en... Y no solo tumba en Glaciar Tumba y Glaciar, perdón Sino en todos los pisos Qué guay Me gusta Yo la primera vez que juego en Zara Hace... Bueno, el episodio de ayer fue Esquivando yo Lo... Lo negro, eso ¿Sabes? Las bolas negras al final Me ponía yo a esquivarlas No, que me hacen daño Bastante imbécil por mi parte, la verdad ¿Qué es esto? Espíritu de la paciencia No vi lo que era, chico No vi lo que era No vi lo que era El espíritu de la paciencia este Pausadlo y lo veis vosotros Si queréis Y me lo decís, ¿vale? Hostias, cuántos enemigos Es que me recupero la vida Porque además me pegan Y me salen corazones negros O sea Soy inmortal prácticamente Es que soy prácticamente inmortal Uff Contagion Qué maravilla Gulp Vale ¿Qué pasa, bebé? Está guapo por el combate, ¿no? Cuidado, eh Es duro Dios, lo que hay que doyere en este juego Lo que hay que doyere en este combate Pilgrim's ward Acabo de gastar Delirium Acabo de gastar delirium Por la cara Soy retrasado Espero que haya alguna píldora por ahí Alguna batería Dime que haya alguna batería, por fin ¿Me dejas alguna batería en algún piso? ¿En alguna habitación? Si no, pues pasando, chicos Mega satan Mega satan Le he dado la barra espacial Ahora sin querer Hostia Se me acaba de dificultar la batalla Un huevo y medio, eh De hecho No garantizo Que me lo pase Porque si me van a estar atacando Los demonios todo el rato Putadísima esto, eh Hostia Putadísima Bueno, si conseguí invocar al mini delirius Pero me faltan muchísimas cargas todavía, tío Me faltan muchas cargas, eh Vale Uf, aquí Aquí cargo delirius Aquí lo cargo, eh Con envidia Con super envidia lo cargo Vale, cargo bastante, eh Joder, es que Voy con 5 de daño, tío Mierda ¿Cuántos enemigos era el cable? Cada 4 Vale, cargado Eh, ¿y delirius? ¿Dónde está? No, no ha funcionado No ha salido nada con delirius Vale Vale, por lo menos Ay, que tengo bombas en bombas Cuidado Vale Creo que voy a morir, eh Solo viene un demonio, eh Porque sale solo un demonio Solo viene uno Antes venían 3 o 4 Última fase, eh Esto tiene menos vida, ¿no? Que la anterior Voy a 2 jelemarcados al final No sé cuánta vida tiene, tío Debería haber una barra de vida Para este boss, coño ¿Está buguet? ¿Qué te pasa? ¿Está bugueado? Aprovecha el bug, Willy ¿Está bugueado? ¡Está bugueado! Pues no, mentira Estaba en Charmed, ¿no? Estaba en Charmed, creo ¡Guau! ¡Me ha marcado! ¡Qué rumba guapa! ¡Dios mío! ¡Ha estado brutal! ¡Dios! ¡Qué chula! Intentaré hacer una run también con Dante ¿Vale? Pero normal No la voy a hacer en Glaciar Ni nada de eso Porque... Bueno, sí Supongo que lo haré en algún momento Glaciar y demás Pero bueno Espero que os haya gustado Brutal 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 Nos vemos Chao ¡Gracias!